Al son de la danza y la música autóctona quichua, este martes 19 de marzo, en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe, 12 de febrero, de la comunidad Rumipamba, se entregó una cancha cubierta de uso múltiple, producto de una compensación social entre la empresa Petro Amazonas y la comunidad. Esta obra se está haciendo con un financiamiento de Petro Ecuador, si firmamos un convenio por compensación social, lógicamente la comunidad tuvo la confianza de que la Junta Parroquial sea el ente ejecutor y hemos cumplido con la obra, inclusive el contratista pudo entregarnos la obra un poquito antes del tiempo. Esta obra beneficiará aproximadamente a 200 niños y niñas que estudian en el Centro Educativo, que se encuentra dentro de la Jurisdicción Parroquial de Dayuma, del Cantón Francisco de Orellana. Espero de que la comunidad, los estudiantes, este complejo deportivo va a servir para mis estudiantes, quizás para futuras generaciones. La inversión de esta obra asciende a 251 mil dólares, consta de una cancha para jugar indoor y básquet, cubierta, iluminación, graderíos, camerinos, baños y un escenario para eventos educativos y culturales de la institución. Estoy muy contento, este apoyo que se ha dado acá. Como decía el compañero, que dijimos antes, los niños jugaban aquí, puro lodo, pero ahora los niños van a jugar algo decente, algo bueno, porque la educación va cambiando. La gobernadora, por su lado, resaltó que estas obras son el resultado del cambio radical que está viviendo nuestra provincia, que hoy el petróleo se queda en casa, ya no como una oferta, sino como obras palpables e integrales. El gobierno de la revolución ciudadana ha marcado un antes y un después. Actualmente, como pueden ver, las autoridades hablamos un solo idioma. Es servir al pueblo con honestidad, con transparencia, cumpliendo los derechos que les asisten, compañeros. Si el petróleo, que lo sacamos aquí, en estas comunidades, se revierte en obras para el pueblo, para nuestra niñez, para nuestra juventud, para nuestros adultos y para nuestros adultos mayores. Seguiremos trabajando. Pido el apoyo a todos ustedes, porque sin el apoyo de las comunidades no hay desarrollo. La gobernación informa.